Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este seminario web número 6 y con el que vamos a cerrar nuestro primer ciclo de seminarios web con IDEA. El día de hoy, como ya vieron en la introducción, nos acompañará el Dr. Luis Villafán. Mi nombre es Edgar Linares y en esta ocasión vamos a abordar un tema sobre uno de los formatos que ha ido cobrando más relevancia. No es que sea nuevo, en algún momento lo dejamos en el olvido, casi en el olvido, pero últimamente decía ha venido cobrando nueva forma, nueva importancia y resulta que ahora se ajusta más a las características de los estudiantes de las nuevas generaciones y en general a todo lo que acontece en esta sociedad digital. Bienvenidos todos nuevamente. Les decía, con este seminario vamos a cerrar nuestro primer ciclo. Qué bueno que nos han acompañado y ya saben la mecánica. En los siguientes minutos publicaremos nuestro formulario para que ustedes registren su asistencia y puedan solicitar su constancia de participación a este seminario. Ya les estaremos dando más información sobre algunos otros eventos. Los invito, para que no se pierda ninguno, a que se suscriban a este canal de Facebook, que formen parte de la comunidad de docentes alrededor de esta plataforma y que también vayan a nuestro canal de YouTube, en donde estaremos retransmitiendo todos estos seminarios en los próximos días. Pues ya está el Dr. Villafán listo y el tema, como todos los anteriores, pues da para platicar varios minutos. Así que déjenme conectarlo, hacer aquí algunos ajustes para traerlo a pantalla. Ya. Mientras, estamos listos, déjenme. Ok. Y sí. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Edgar? Pues listo, preparado y con el entusiasmo de desmenuzar este tema que en lo personal, y sé que a ti también, nos apasiona, nos llena de entusiasmo, sobre todo, ya lo has dicho en la breve introducción, por este auge que está tomando en la actualidad. Sí, sí, y pues yo creo que esta nueva forma, no voy a adelantar más para no hacer spoilers al tema, pero pues nos ha venido acompañando y forma parte, por lo menos de mi cotidianidad, en lo personal, no hay día en que no haga uso de este formato de objetos digitales. Y seguramente varios de ustedes hacen lo mismo y nos darán la razón en unos minutos, o pues se sumarán a partir de hoy a esta buena práctica, no sólo educativa, sino en general para mantenerse informado, para entretenerse. Y bueno, ya el doctor Villafuán nos estará dando más información. Déjenme presentarles al doctor Luis Antonio Villafuán Amescua. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el TEC de Monterrey, es maestro en tecnología educativa por la UPAEP, es doctor en alta dirección, ha sido funcionario universitario, empresario, docente, y su experiencia laboral incluye varios años como coordinador tecnopedagógico en el CINED, que es el Sistema Nacional de Educación a Distancia en el Nodo Puebla. También algunos años como subdirector de Educación a Distancia en la UNAM, 10 años como docente de posgrado, tanto en CompiUnicate, UPAEP, ANAGUAC, UNID y otras instituciones de educación superior. También tiene varios años, de hecho es socio fundador de consultores educativos con IDEA y ha publicado artes, perdón, ha publicado varios artículos en la revista arbitrada Artes y Humanidades. Uno de ellos es Mensajería Instantánea Móvil como ambiente de aprendizaje ubicuo para las generaciones digitales en el 2015 y en el 2016 publicó otro artículo sobre andragogía y eutagogía como estrategia de transformación en posgrados. Pues nuevamente Luis, bienvenido, nos da mucho gusto tenerte aquí, ya tiene varios meses que no nos hemos visto más que a través de estas pantallas y bueno pues siempre es un gusto tenerte y platicar platicar contigo. Así que, sin más preámbulos, ¿te parece? Vamos a la presentación. Déjeme hacer unos cambios. Sí, sí, por supuesto, con el mismo placer quiero enfatizar estas palabras que has dicho, pues ya había unos días, quizá meses, en que no compartíamos estas actividades en vivo con nuestra audiencia, a la que pues tanto consideramos y nuestros y están siempre presentes en nuestros pensamientos y ahora con este ciclo de seminarios web que me tocó en suerte concluir la primera temporada, pues bueno, vamos a abordar el tema sobre podcast. Así es, pues te dejo entonces con la presentación. Tú me vas indicando cuando vaya pasando las diapositivas, pues vamos allá. Pues vamos, vamos a desmenuzar y a compartir con nuestros usuarios. Yo aquí estoy en conexión remota, es el maestro Edgar quien está en las instalaciones de Conidea, quien está en la jefatura del Switching Manager y pues quien me va a acompañar, además de la introducción que agradezco. Bueno, pues están viendo ustedes podcast educativo, un impulso para el aprendizaje. Ya desde el título nos está contando esta historia con esta introducción que acabamos de dialogar brevemente el maestro Edgar y quien les habla sobre el fenómeno pandémico del podcast. Válgaseme el bautizo pandémico y en los próximos minutos pues voy a exponer con ustedes el por qué recibe este calificativo. No sin antes recordar, no te apartes de la era digital, pertenece a la nueva docencia de la actualidad. Los invito en este momento a que nos dejen sus comentarios. Nuestro personal de Conidea, a quien saludo y agradezco sus diligencias, pues los está haciendo llegar. Ya previamente con algunos entusiastas teníamos algunas participaciones y por el formato que tenemos, si ahorita en vivo pues no puedo responderlas de viva voz, lo haremos a través de los comentarios. Pues vamos a empezar entonces con unos antecedentes. En la siguiente lámina tenemos tres ramas. En tres líneas de antecedentes he querido estructurar y compartir con ustedes pues esta visión que actualmente tengo y como ya lo dije hace un momentito seguro comparto con mi colega el maestro Edgar. Lo primero que incluso a mí me fascinó es la propia fascinación por las historias en cuanto que somos humanidad tenemos esta predilección y no desde nuestra infancia sino desde los albores de la propia humanidad. Podemos remontarnos a las cavernas, podemos remontarnos a las primeras, a los primeros asentamientos de civilización, lo que llamamos, cómo, cómo esta humanidad se ha reunido en torno a un hogar, una fogata para escuchar al líder, al decano, al anciano, contar lo que han vivido, lo que han sido. Y así a lo largo de la historia, pasando por la edad media, los juglares, aquellos que cantaban, que hacían una canción, una melodía con las historias, en nuestra historia mexicana del siglo XX, los corridos, cómo eran esta narrativa de los hechos, eran unos verdaderos vehículos de noticia, los corridos. O en otras plazas, ya se ha comentado en alguno de nuestros, de nuestros escritos, también la figura del merolico que andaba por ahí en esas plazas alejadas y que pues era una voz que llevaba por la vía de la historia, de contar historias. Ahí es en donde está el ingrediente primero que aquí quiero poner en la mesa y compartir con ustedes, estimados colegas, para entender el fenómeno que actualmente le llamamos podcast. Entonces, pues tiene estas raíces históricas muy, 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 muy profundas que nos han acompañado por miles de años. Luego, la segunda raíz que quiero compartir con ustedes es la irrupción en la tecnología. ¿Cómo? ¿Cómo los que nos dedicamos, quienes se han dedicado en la comunicación, han aprovechado, han sabido aprovechar la evolución tecnológica? Me refiero a inventos como la radio, como el cassette, como el disco LP, como el CD, que además de cumplir con misiones musicales, también, también han abarcado este género de contar historias. Y ahí, pues, en mi infancia yo todavía recuerdo los radiocuentos en la radio AM. Había a las dos de la tarde un programa, la estación ya no la recuerdo, pero a las dos de la tarde todos los días había un cuento que duraba 30 minutos. Y entonces yo me pegaba al receptor de radio, cerraba mis ojos, incluso a veces me tapaba con una prenda para obtener oscuridad, porque eso me facilitaba a mí la imaginación e involucrarme con el radiocuento. Otros ejemplos no muy educativos, las radionovelas, pero que no dejan de ser ejemplo de este, de esta irrupción. Como el contar historias ha ido a la radio, ha ido a otros dispositivos de la tecnología que con su evolución, pues, han parado en este tercer, tercera rama, que es, le he llamado yo, el fenómeno social en la digitalidad. Y ya me refiero a hoy, siglo XXI, año XXI del siglo XXI, como con el poder del celular en la mano, hemos adoptado este nuevo paradigma. Ya no es el principal cambio que hoy concebimos es, ya no consumo la historia que la estación transmisora quiere que yo escuche. No, sino que de toda una gama, como BuenaWeb 3.0, yo elijo cuáles son los contenidos que quiero consumir. Quizá ahí encontremos una razón poderosa para entender este fenómeno. Quizá también por ello sea que está más arraigado en las generaciones jóvenes, dígase la generación Z centenial o la alfa, los que hoy tienen menos de 15 años, los que hoy están en secundaria y primaria. Pues, ahí, con todo este análisis, podemos sintetizar que hoy tenemos este fenómeno, este paradigma del podcast, que no es nuevo, que tiene muchas vertientes y que no son novedosas. Así, pues, vamos avanzando en nuestras diapositivas para llegar a la pregunta. ¿Y qué entendemos hoy por hoy por un podcast? Definiciones hay muchísimas. Con este impulso que ha tomado en los últimos 24 meses, para no darle todo el crédito a la pandemia, al confinamiento, este podcast ha venido, pues, evolucionando también en gran medida por una marca, hay que mencionarla, por Apple, que aporta a la humanidad un nuevo concepto de dispositivo. El reproductor, el iPod, que por ahí también se le atribuye, algunos le atribuyen el, como crédito, la primera parte de la palabra podcast. Y el podcast en sí viene a ser ese archivo, ese contenido digital de audio, que, como lo vemos aquí en la parte superior de la imagen, en una primera etapa se produce, como era en la radio, se graba, pues, hay micrófono, hay un software, hay una computadora, hay una consola, hay un hardware que permite recuperar esta señal de voz y que luego será tratada ya por los especialistas en la postedición y que será colocada en la nube para su distribución mediante complejos mecanismos de sindicación y algoritmos para que finalmente lleguen hasta este segundo punto al que he llamado reproducción. Y aquí quiero resaltar el papel fundamental que el dispositivo móvil, los smartphones, han venido a transformar nuestra vida cotidiana. Ya per se, el smartphone es un dispositivo disruptivo, innovador en nuestra vida, por donde se le vea. Si a ese impulso le agregamos estos contenidos de audio, pues, entonces podemos ir entendiendo este fenómeno que hoy por hoy, pues, tenemos presente en nuestra sociedad y también en la educación, que es lo que nos ocupará en estos minutos. Antes de entrar en materia educativa, veamos en las siguientes dos láminas, tres, algunas estadísticas que nos darán cuenta de cómo en este año está la radiografía del podcast. En la siguiente lámina, esta que está aquí, el estado, el estatus del podcast, por ahí tiene la debida fuente. Vean ustedes qué data del 10 de abril del 2021. Es la más actualizada que pude encontrar y que nos muestra cuáles son los países con el porcentaje más alto de población que consume podcast, al menos en el último mes, dice la descripción de esta medición. Y ahí, pues, si rápidamente hacemos un barrido para ver el nombre de estos países, pues, como común denominador, ¿qué encontraremos? La gran mayoría son países europeos, no hay ninguno latinoamericano. Y algunos de los grandes tigres asiáticos. Un común denominador quizá podamos encontrar en ellos, en los que más consumen podcast en marzo-abril del 2021, quizá sea su desarrollo económico. No lo afirmo, lo comparto simplemente con ustedes para ver si existe una correlación entre impacto del podcast y desarrollo económico, o viceversa, que el desarrollo económico pueda fomentar, pues, este nuevo hábito de consumo. Interesante sería también contrastar, correlacionar este consumo de podcast versus el consumo de televisión, que algunos estudios arrojan que entre más hay esta nueva forma de consumir contenido, pues, más se aleja del consumo de contenido televisado. En la siguiente lámina, vamos a ver el caso para México. Aquí lo tenemos. ¿Cómo ha ido creciendo en los últimos años? Y la proyección que se espera para los próximos tres años. ¿Cómo crecerá la cantidad de oyentes anuales? Y ahí, de pasar de 22 a 42 en tres años, pues, es ahí donde también tenemos un interés y una oportunidad. ¿Por qué? Porque en la medida que ya el dispositivo, el smartphone, penetró a altos porcentajes en la sociedad, y luego con él se ofrece como consumo este nuevo paradigma, pues, colegas docentes, ahí tenemos una oportunidad de oro. El puente está tendido. Vayamos con nuestros estudiantes ofreciendo podcast, podcast educativo por añadidura. Rápidamente veamos en la siguiente lámina un abanico de el quién es quién, quiénes son las plataformas líderes que hoy, pues, tenemos a nuestro alcance para que, pues, tú decidas según tus preferencias, según con la que más te identifiques, en cuál puedes iniciar a hacer tu carrera de podcast. Y, claro, ¿por qué no pensar en un neologismo, algo anglosajón, un edu-podcaster? ¿Por qué no un profesor apoyado por el podcast? Continuamos. Y, ahora sí, con ese panorama sociotecnológico, ahora sí, pasemos al marco educativo, que es el que nos interesa. Para que un podcast sea considerado con el calificativo educativo o didáctico, pues, debe de tener, ya lo sabemos, este fin de aprendizaje. Su objetivo debe de ser el transferir un conocimiento, el buscar que el escucha, como estudiante, se haga con el conocimiento, dejar un mensaje que, sobre el cual se pueda construir este conocimiento. Y lo que quiero compartir con ustedes en la experiencia que hemos tenido en Conidea, y personalmente como docente, es en el proceso educativo en donde podemos hacer uso del podcast. Y aquí, los tres procesos en los cuales, pues, he incursionado, he hecho minos con resultados satisfactorios. En el proceso de enseñanza, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo, Luis Villafán, profesor Luis Villafán, hacer, utilizar el podcast? Bueno, pues, yo produzco mis materiales, así como antiguamente, y todavía lo hacemos, armamos nuestras presentaciones en PowerPoint. Ah, pues, así debemos ya pensar en producir nuestros episodios de podcast para las materias que impartamos. En 10 o 15 episodios, en una duración muy, muy asequible y acorde al perfil de nuestros estudiantes. Recuerden que la brevedad, la inmediatez, es un factor propio de las generaciones juveniles. Entonces, a tener en cuenta cuando utilizo el podcast para fines de enseñanza, para dar mi clase. Ahora bien, puedo aprovechar otros podcasts como recursos educativos abiertos y proporcionárselos a mis estudiantes para que se los lleven a casa, para que se los lleven en su celular, y con ello fomente yo su aprendizaje, por supuesto, que también podemos utilizar el podcast en el proceso de aprendizaje. Finalmente, ¿cómo he aprovechado el podcast en el proceso de evaluación? Yo, expongo el caso, a mis estudiantes, en lugar de pedirles un ensayo escrito en Word, les solicito un episodio donde ellos van a hacer su ponencia en audio en un MP3. Y vemos el resultado. Por supuesto, por supuesto, que debe de respaldarse con una rúbrica que especifique muy bien los lineamientos, por ejemplo, que el audio no delate la lectura, porque no se trata de simplemente tengo el Word, lo pongo en pantalla y con mi micrófono hago la lectura. No, y eso se identifica, sino que haya esta naturalidad en el fluido oral, que haya espontaneidad, inclusive algunos errores que pues son naturales. Entonces, con esa rúbrica bien armada podemos hablar de una composición en formato MP3. Continuamos. Con estas experiencias que les he contado, personales, y quiero ahora presentarlas como buenas prácticas, hemos encontrado con idea estos efectos positivos. Nuestros estudiantes nos reportan una innovación, más que novedad, una innovación, porque nos comentan que sienten que está enriquecido el material con el que ellos aprenden. Además de tener lecturas en PDF, bueno, pues, si les ofrecemos una serie en audio, en MP3, o mucho mejor, en una plataforma de su preferencia, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, como ya vimos en el Quién es Quién, pues esto, además de serles conocido, de ser parte de su vida, pues va a permitir hacer llegar desde nuestra docencia hasta su cerebro este mensaje, esta conexión de neuronas, que es a lo que llamamos aprendizaje. También otro efecto positivo que hemos encontrado en nuestros escuchas estudiantes es en el parámetro de la atención y la reflexión. En estas actividades cognitivas nos han reportado una mejoría. Y claro, si recordamos que como humanos tenemos esta propensión a escuchar historias y si las escuchamos en el momento adecuado, en esos, quizá en esos momentos de pausa o intersticiales, mientras estamos esperando en la fila o mientras vamos en el Uber o mientras vamos en el tren, etcétera, ahí es el lugar propicio para favorecer esta actividad cognitiva. Qué buena falta nos hace el fomentar esta actividad cerebral, atención y reflexión. Y luego, lo que nos han comentado es que me gustó, me sentí bien, siento que aprendí y cuando lo puse en práctica lo corroboré, entonces llega este buen agente de felicidad cerebral, de satisfacción, después de haber estudiado. Como haber visto una buena película, quizá. Y esto asocia al último efecto positivo, la disminución en la ansiedad. Hay que no olvidemos que actualmente esta patología, la ansiedad, la depresión, pues están a la orden del día en los ambientes familiares. Entonces, si además de fines educativos, podemos contribuir a bienes, a un bienestar social, pues entonces ya son cuatro los efectos positivos, las ventajas que podemos atribuir al podcast. Continuamos. Entre estas ventajas, bueno, ya las mencionamos, las que nos han reportado nuestros propios usuarios. Agregamos entre estos beneficios la propensión a las competencias blandas, a las soft skills, a este desarrollo de habilidades personales que hoy el mundo demanda, no solo de los estudiantes, sino de todo ciudadano, de todo ser humano, en tanto que persona. Habilidades como la empatía, la asertividad, la resiliencia, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, bueno, pues se ven favorecidos con estos, con estas ventajas del podcast. Cabe resaltar también, en segundo lugar, la autonomía o autogestión. Al yo ejercitarme, disciplinarme a decir, voy a buscar 20 minutos para ponerme los audífonos, para estar en un lugar cómodo, para cerrar mis ojos quizá, y entonces, aprender. Ello ya denota e implica esta habilidad de la autogestión, de el yo por mí mismo propiciar ese aprendizaje. Punto número tres. Vemos mejorada la comprensión por la vía de la repetición. Ojo, no satanicemos a la repetición por aquello de decir, ah, es que nada más les enseñan a repetir como loros. No, sí, y mucho menos para fines de evaluación, que ya hemos visto ese pecado en repetidas ocasiones. No se trata de repetir o de memorizar para, simplemente al día siguiente, contestar bien el examen. No, la repetición es una técnica didáctica que favorece cuando nuestro cerebro no está en un buen acondicionamiento, pues entonces el desarrollarlo. Es como ir al gimnasio, favorece nuestra capacidad de comprensión. Punto número cuatro, ya se ha dicho, reducción de la ansiedad. Punto número cinco, para los estudiantes representa una más variada disponibilidad de materiales de estudio. Además de tener las lecturas, que implica un acto de visión y concentración del video, lo mismo que implica estar atento con la vista, el podcast permite incluso estar haciendo otras tareas. Hay alumnos quienes están cocinando o quienes están haciendo alguna otra actividad o mientras están en el gimnasio, entonces ya ahí es por partida doble el beneficio, pues están en este modo de ejercicio y de estudio. Bien, por estas personas que pues ya han hecho suya esta buena práctica. Y continuamos. Ahora, cuando preparamos este seminario y un artículo de blog que les recomiendo leer en nuestro portal www.conidea.mx en la sección de blog, encontramos pues mucha información académica, comercial, superflua, pero todos hablando de este fenómeno del podcast. Y ya decíamos, sobre todo desde que empezamos con la pandemia. Pero, en Conidea nos hemos preciado de fundamentar, de enmarcar con teoría, los cursos, los MOOCs, las conferencias, los podcasts, todo el material educativo que creamos y compartimos con ustedes, pues nos ocupamos en que tengan un respaldo pedagógico, que no sea nada más un seminario, streaming en vivo, saludo a quienes están profusamente con sus comentarios, sino que haya un fundamento en la pedagogía, en las ciencias de la educación, que nos permitan justificar la integración de este paradigma en el quehacer educativo. Y como primer punto, pues nada más y nada menos, tenemos a la teoría de Siemens, el conectivismo. ¿Cómo? ¿Cómo el podcast encuentra su razón de ser didáctica en el conectivismo? No olvidemos que en voz de George Siemens y Stephen Down, nos dicen que el conocimiento se encuentra distribuido en entes, entes que pueden ser computadores o bien personas, y que gracias a una red, a unas conexiones, cualquier persona puede conectar y recuperar ese conocimiento. Sí, este conocimiento está inmerso en estas cápsulas de archivos de audio, y estos archivos de audio se encuentran en la nube, en las plataformas de audio streaming, que hoy con la inteligencia artificial y el paradigma de la web 3.0 y 4.0, se encargan de distribuirlo y de difuminarlo por el mundo entero, pues entonces, estimados colegas, ahí tenemos la comprobación de que el conectivismo está presente y subyace a esta práctica del podcast educativo. No podemos olvidar a Mayer y su grandísima aportación a la humanidad, en mi opinión, no tan conocida como lo debería, la teoría del aprendizaje multimedia, con todos estos principios que nos dicen cómo acomodar, cómo presentar la información. Claro, Mayer alude a material gráfico, pero en estricto sentido informático, el audio también lo podemos ordenar y hablar de material audiográfico, así como de material videográfico e infográfico. Luego entonces, también le aplica esta teoría. Además, no podemos olvidar que el Flipped Learning o Aula Invertida o Aprendizaje Invertido, como personalmente me gusta más referirme a esta estrategia, pues coloca al podcast, a la videoclase, a los interactivos, como los materiales ex profeso para el Flipped Learning. Es decir, rápidamente dicho, yo profesor, produzco materiales, produzco mi podcast, se lo doy a mis estudiantes para que se lo lleven a su casa y en casa lo estudien una y otra y otra vez si es necesario, en el momento que mejor les acomode, en el lugar donde se sientan más relajados y a la siguiente vez nos encontramos en el salón de clase para aplicar la teoría. Ahí radica la inversión, no como se hace tradicionalmente, que yo profesor expongo la teoría en el salón de clase y luego los estudiantes se van a su casa a hacer la aplicación, tarea, práctica, proyectos, experimentos. No, sino que ahora yo profesor doy la teoría, la lección, el contenido audiográfico para que se lo lleven a su casa, lo repasen en el mejor momento, de la mejor manera, y entonces regresamos al salón de clase a hacer la tarea. He ahí la propuesta del Flipped Learning que acompaña y se lleva muy bien con el podcast. Aprendizaje basado en Storytelling o la narrativa. Ya he hecho alusión a esta propensión, a esta actividad humana. Entonces, en esta estrategia, aprendizaje basado en el relato de historias, pues ahí tenemos este marco pedagógico. Y finalmente, como hace 20 años se hablaba de los objetos de aprendizaje y que se enmarcaban en principios pedagógicos como la granularidad, es decir, hacer contenido como granos muy pequeñitos para que sean fácilmente digeribles, flexibles para que en tiempo y en espacio puedan ser estudiados y accesibles. Y hoy, con el Mobile Learning, pues esto también nos tiende, ese preciado puente con las nuevas generaciones. Así es, estimados colegas docentes, pues el marco de referencia, el marco teórico que hemos querido colocar para compartir contigo esta propuesta, este nuevo paradigma e invitación a que hagas del podcast una de tus herramientas didácticas. Continuamos. No podíamos dejar de compartir contigo un ejemplo que en Conidea hacemos cuando dije nos ocupamos y nos aseguramos que nuestros MOOCs, que nuestras conferencias, que estos seminarios, y no faltaba más, que los podcasts que producimos en Conidea, pues tengan estos fundamentos y estas características de producción digital. Te invito a que entres a nuestro portal en este momento o ya una vez que termine, por ahí estoy viendo la retroalimentación, todos los comentarios que hacen, saludos a quienes desde nuestro país y desde otros países que pues ya semana a semana, miércoles, viernes, miércoles, viernes, nos han favorecido con su asistencia. Los invito a que en nuestro portal www.conidea.mx en la sección que aquí estamos resaltando en amarillo, podcast, pues vean y disfruten de este material que hemos querido compartir con ustedes. Actualmente tenemos dos series, una en tres temporadas, Actualidad Educativa, y otra, la que en este momento hemos recién terminado la primera de sus temporadas, Café con Docentes. Los invitamos a que entren, a que lo escuchen, o bien, también nos pueden buscar en Spotify. La palabrita es podcast con idea y ahí encontrarán nuestra identidad gráfica. Y entonces, si tienen esta app desde su celular, pues ahí el puente está tendido con ustedes. Así es que, estimados colegas, pues ahí está hecha esta invitación. Avanzamos. Cuando preparaba este seminario, quise buscar más sobre el estado del arte, no solo del podcast, en tanto que tecnológico o social, sino en su aspecto educativo. Y pues me encontré felizmente con este artículo. Debo de citar debidamente a María Rosa Boucharraiz Estrada y Levi Farías de la Universitat de Barcelona. Apenas en este segundo semestre han publicado 2021 en la Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa. Su artículo, Podcast y Educación Moral. Dar la palabra a los estudiantes. En él, pues exponen esta buena práctica de decir, utilicemos el podcast para que sea un vehículo de expresión tanto disciplinar como en valores, en la ética que tanta falta nos hace. Y, bueno, no lo voy a leer, simplemente ustedes aquí lo tienen en pantalla. Solo resalto que estas autoras pues coinciden con lo que nosotros aquí en Con Idea pues hemos ido encontrando en el campo en la aplicación de nuestro de nuestro paradigma el podcast educativo. Y a continuación pues la invitación. En Con Idea trabajamos de manera pues muy cercana con mucho compromiso con la plataforma México X que depende de la coordinación general Aprende MX y esta a su vez pertenece a la Secretaría de Educación Pública Federal. Esta es una plataforma de MOC seguramente ya la conoces y si no pues ahí está la invitación a que vayas a conocer a descubrir y a vivir el concepto y paradigma de la educación 3.0 que te inscribas a los MOC y entre ellos en este momento tenemos nosotros con Idea con nuestro nuestra institución Aval Académico con Pumunicate tenemos este este curso Podcast para el aprendizaje digital 40 horas en donde te llevamos de la mano para que realices tus pininos si es que aún no conoces este producto o si ya lo conoces pero no sabes cómo se genera pues aquí está la invitación aquí a través de unos tutoriales que magistralmente conduce el maestro Edgar pues te llevamos de la mano con plataformas como Audacity como Anchor como queda publicado en Spotify si sin costo tú puedes obtener una cuenta y puedes ver tus trabajos publicados en esta plataforma está cada vez siendo un fenómeno social así como lo fue YouTube que ahí subimos nuestro contenido videográfico bueno pues así estas nuevas plataformas de audio streaming donde pues tú y yo podemos subir nuestras producciones de podcast entonces pues ahí está la invitación para que escribas el curso es gratuito de hecho continuamos y hemos adoptado en con idea la política el conocimiento debe ser gratuito el reconocimiento puede tener una cuota de recuperación pues para finalizar vamos con estas conclusiones que en este caso me voy a permitir leerlas exclusivamente en esta en esta lámina la evolución de la educación digital mejorará la calidad de los aprendizajes alcanzados y será un círculo virtuoso en la medida en que como docentes invirtamos en nuestra formación y en nuestro quehacer didáctico para apoyar el aprendizaje pues entonces este concepto que por cierto ya está indicado en nuestras leyes de México pues vamos a impulsar una mejora para nuestra sociedad segunda conclusión el crecimiento de las plataformas de audio streaming con bases pedagógicas puede impulsar la transformación de la educación estimados colegas el tiempo el momento de crisis que todavía estamos viviendo nos invita nos llama nos urge a hacer estos cambios recordemos al sabio de sabios Einstein si siempre hacemos las mismas las cosas de la misma manera ¿cómo esperamos resultados diferentes? pues entonces hagamos cambio hagamos como lo dice este pedagogo francés Philippe Perrenou cambiemos la evaluación para evolucionar la pedagogía siguiente el aprendizaje el aprendizaje apoyado en podcast emerge cada vez más como una alternativa factible efectiva atractiva y oportuna estas cuatro características son las que nos invitan a integrar a hacer nuestro como una herramienta docente el podcast y última conclusión el desarrollo de estrategias de enseñanza de aprendizaje y de evaluación basadas en podcast han encontrado su auge durante el confinamiento y por la realidad que estamos viviendo pues este fenómeno llegó para quedarse y para ser un impulso para el aprendizaje digital con esto concluyo mi ponencia agradezco tu asistencia virtual tu profusa participación recuerda ahorita no 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 estoy viendo yo en pantalla pero el personal de Conidea ha compartido en el en el chat el el link en donde puedes proporcionarnos tus datos para que te enviemos una constancia muy bien muy interesante Luis muchas gracias por compartir todos estos datos información pero sobre todo estas experiencias que has comentado las conclusiones pues obviamente me llevan a rescatar lo que dije al inicio de este seminario el podcast tiene un nuevo lugar preponderante dentro de la cotidianeidad pero también está haciéndose un lugar dentro de los procesos de formación en la educación escolarizada en la educación informal etcétera etcétera y recuerdo esto rescato esto que mencionaste para que no se quede desapercibido lo del aprendizaje intersticial es un concepto fundamental los invito los invito a todos ustedes a que busquen un libro que se llama burbujas de ocio de Roberto y Garza si no me equivoco en el apellido justamente de este concepto de esta idea es que surgen todos estos pues estas innovaciones de las que nos has comentado y lo otro la teoría del aprendizaje multimedia de de Mayer este de Clark también que hacen pareja en los últimos libros publicados en donde pues el audio tiene parece que consume menos recursos cognitivos y entonces es más fácil aprenderlo incluso como comentabas pues nos permite hacer otra cosa claro ojo con eso para los que tenemos una imaginación muy este muy fecunda porque a veces nos vamos en la en la narración en la historia y podemos desatender lo que vamos haciendo podemos escuchar podcast en el carro o mientras hacemos ejercicio como decías pero cuidado tomen sus sus precauciones porque no queremos que pase algún accidente o incidente lamentable pues también como decía la leyenda escuche su podcast con atención y precaución sí 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 nos ha pasado te metes tanto en la historia que estás escuchando que de repente te abstraes de tu de tu mundo del alrededor y no sabes a mí me ha pasado me subo al carro prendo el podcast y cuando me doy cuenta ya llegué a mi destino y no supe me puse en automático ¿no? esto que que tiene esos riesgos pues puede ser una característica muy importante para el aprendizaje consume menos recursos cognitivos y por ende es más sencillo el aprendizaje a través del canal auditivo pues estimados colegas estimada audiencia o hemos llegado al final de este seminario hemos llegado al final de este primer ciclo de seminarios web estamos muy contentos muy a gusto que pues creo que vamos a tener que repetir esta experiencia no sé qué opine Luis pero yo propongo que pronto hagamos un segundo ciclo nos han mandado temas y los invito ahorita en este momento a que si ustedes tienen algún tema que quieran que se desarrolle por nuestra parte que lo comentemos que lo preparemos pues están los comentarios a su disposición para que nos hagan estas sugerencias y con eso seguramente podremos estar preparando algún otro ciclo en los siguientes pues las siguientes semanas o en los siguientes meses pues para irnos Luis y despedirnos algunas palabras finales alguna recomendación adicional a todo lo que nos has comentado sí bueno nuevamente antes de dar estas palabras pues agradezco a los comentarios ahorita pude ya switchar en pantalla ya estaba respondiendo algunos con la promesa de que a los que están arriba que no alcance ya a subir el scroll bar pues a todos estaremos dando y por supuesto por supuesto que las retroalimentaciones que hemos recibido pues de nuestra de nuestra audiencia han sido muy favorables lo necesitamos con idea para seguir compartiendo contenido en estos nuevos paradigmas digitales en una digitalidad en una profesionalización docente en la digitalidad como ha sido el leitmotiv de este de este ciclo y seguro seguro que estimada audiencia nuevamente gracias por conectarte por hacer click y sobre todo por comprometerte con tu propia formación docente eso es mucho decir y de mucha satisfacción para nuestro país para nuestra sociedad por los que están allí en nuestras fronteras por ahí y algunos saludos desde otros países un cordial abrazo y pues manténganse en contacto en estos puentes a través de nuestras redes sociales pues muchas gracias nuevamente Luis muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado por estar presentes en estos medios en este seminario seguramente porque he visto las listas seguramente varios de ustedes tomaron todos los seminarios eso nos nos da mucho gusto los invitamos a que estén pendientes en nuestras redes sociales en nuestro canal de youtube a través del correo que de manera periódica les mandamos una carta con noticias pues que estén pendientes nos da mucho gusto contar con su presencia con su participación con su entusiasmo les deseamos una excelente noche y nos estaremos viendo pronto a través de estos medios muy seguramente hasta luego hasta luego Luis hasta la próxima no te apartes de la era digital pertenece a la nueva docencia de la actualidad en con idea te invitamos a seguirnos y a dar clic en el enlace publicado no te apartes Gracias por ver el video.